... Viles en Flor, Comunidad Valenciana, cumple dos años... ...y celebra en Lorde Trenor de Torrent... ...la segunda gala de entrega de las Flores de Honor. Viles en Flor premia tres parámetros básicamente... ...el patrimonio vegetal, la sostenibilidad... ...y el entorno ciudadano, es decir, cómo se comporta... ...el verde con la ciudadanía... ...y entregamos estos premios a los ayuntamientos... ...para reconocer toda esa labor que hacen... ...y para empujarles a que poco a poco... ...crestamos en el verde de la Comunidad Valenciana. En esta ocasión han sido 31 pueblos de la comunidad... ...los que han tomado parte en el concurso... ...un 40% más que en la primera edición. Todo eso nos implica y creemos que es parte de darnos conocer... ...una forma de concienciar a los ayuntamientos... ...para que nos compren más plantas. Yo creo que es fundamental, un evento como Villa San Flor... ...lo que hace es poner en valor el esfuerzo que hacen los municipios... ...por la mejora de los espacios ajardinados... ...no, al final la importancia que tiene el espacio verde... ...dentro de una ciudad es importantísimo... ...el espacio verde es un espacio social, un espacio natural... ...un espacio en el que se mezclan cualquier tipo de persona... ...de cultura, de raza, de religión... ...y hay que fomentarlo. Un jurado formado por profesionales expertos... ...en el ámbito del paisajismo, la jardinería y el viverismo... ...se ha encargado de evaluar in situ... ...el trabajo realizado por cada municipio. Hay muchísimos ayuntamientos que ya tienen... ...muchos metros cuadrados de parque... ...donde los habitantes pueden ir a pasar un rato... ...a jugar los niños... ...hay que conseguir que los ayuntamientos lleguen... ...más a la sociedad... ...que el habitante haga cosas dentro de los parques... ...que los colegios hagan cosas dentro de los parques... ...y que la sostenibilidad sea... ...algo que destaque en los jardines... ...viene del consumo de agua, en coches eléctricos". De momento ningún municipio de la Comunidad Valenciana... ...logra cinco flores, el máximo galardón... ...pero aumenta frente a la edición anterior... ...el número de pueblos que logran cuatro flores de honor... ...son Gandía, Alacuás, Picaña y Torrent. Primero una enorme satisfacción porque se reconozca... ...el trabajo que desde el ayuntamiento... ...los técnicos, los servicios municipales... ...se realiza por poner en valor lo que es el verde municipal... ...el reto es mantener lo que ya tenemos... ...y a la vez pues ir incorporando nuevas propuestas. Es muy importante porque es un trabajo... ...que llevamos ya muchos años haciendo... ...de llenar todas las calles con árboles... ...muchos parques, muchos jardines... ...una zona perimetral también de carriles bici... ...de zonas ajardinadas... ...y para nosotros... ...yo creo que es la primera prioridad de nuestro pueblo. ...pues encantados y contentos de un año más... ...poder recibir este premio que nos ayuda... ...nos incentiva a seguir trabajando en esa línea". Y no han sido los únicos premiados... ...otros 27 municipios de la Comunidad Valenciana... ...obtienen entre una y tres flores de honor... ...todos ellos componen la foto de familia... ...de Viles en Flor Comunidad Valenciana... ...una familia que se une a las de Cataluña, Galicia... ...Andalucía, Aragón y Canarias... ...donde este programa impulsa... ...la renaturalización de nuestras ciudades... ...para hacerlas cada vez más verdes.